¿Se reflexiona sobre la televisión pública en las universidades? Como ya lo hemos hablado, en Saberte Ver en las universidades se están formando los nuevos profesionales que en algún momento de su carrera comenzarán a trabajar en televisión. Por eso, en estos días comenzamos a hablar con diferentes profesores de las universidades de Medellín. En este caso, te compartimos la reflexión de Ernesto Correa, coordinador del pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia. La comunicación es el escenario por excelencia de las representaciones, de las representaciones sociales. Es allí el repositorio, es aquel lugar en donde reposa la información que hace que las culturas, que las sociedades se referencien. La televisión o el mundo audiovisual en general ha desempeñado o viene desempeñando allí una labor muy importante. La televisión pública, en principio, debería ser una televisión que generara diversidad en los puntos de vista y en los imaginarios que se representan en los medios masivos, específicamente los audiovisuales. Dado que los intereses de la televisión privada están centrados en el rating y en los intereses económicos de los grupos que están representados en esa televisión. La televisión pública debería ampliar ese espectro de ciudades, departamentos, regiones representadas para que de alguna manera todo el mundo de alguna manera tenga niveles de identificación con lo que aparece en los canales públicos. En el mundo ya hay, digamos, distintas televisiones públicas que nos han dado las señales de cómo se puede hacer una televisión pública y que al mismo tiempo sea vista y que tenga buenos niveles de recepción. Pues digamos como el ejemplo más clásico sería la BBC, ¿cierto? En donde siendo una televisión pública que obviamente responde a unas dinámicas y a una sociedad muy distinta a la nuestra, logra tener impacto no solamente a nivel del Reino Unido, sino a nivel internacional. Creo que ahí es donde está la clave. Es decir, tenemos que empezar a producir, digamos, en los formatos y con las formas estéticas y narrativas que el público hoy en día está acostumbrado a ver. No podemos quedarnos en lo acartonado con la excusa del presupuesto. ¿Qué le reconoce la Academia de la Televisión Pública? Yo diría que lo fundamental ahí sería el reconocimiento de mantener un espacio abierto, un canal abierto con la comunidad y de que de alguna manera pueda estar presente la sociedad y los, digamos, como los sectores menos visibles que estén presentes en un medio masivo de comunicación. El público realmente, cuando una producción es buena y de calidad, la aprecia y la consume de una manera activa. Creo que la televisión pública está llamada en Colombia y a nivel regional sobre todo a hacer un esfuerzo por comprender a las audiencias, ¿cierto? Y entender lo que hoy se consume. Solamente en la medida en la que las audiencias opinen sobre el tipo de contenidos que se producen en los canales públicos, las televisiones podrán ser conscientes de cuál es su relación con el espectador. Es muy importante saber quiénes consumen los contenidos porque de esa manera optimizamos los recursos, de esa manera, digamos, que generamos un impacto real en la sociedad, de esa manera cumplimos con el encargo misional de un canal de televisión que es, digamos, fortalecer los referentes culturales, educar, divertir, acompañar, etcétera, etcétera, ¿cierto? En la medida entonces en que tenemos detectadas esas audiencias podemos diseñar una programación que sea pertinente y que tenga entonces en esa medida el impacto que se espera desde el punto de vista de los propósitos misionales del canal. Si quieres volver a ver algunos de nuestros capítulos anteriores puedes ingresar a nuestro canal de YouTube Sabertever. Para comunicarte con el Defensor del Televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba sabertever y en Facebook Sabertever.